Conmoción en el mundo del fútbol por la trágica de Elian De Micheli, jugador de River de 18 años. Conmoción en el mundo del fútbol por la trágica muerte de Elian De Micheli, joven futbolista de tan solo 18 años. Según informó el club River de Mar del Plata, donde el jugador se había formado. De Micheli falleció en su casa tras sufrir un ataque de epilepsia. El jugador había debutado en la primera división hacía pocas semanas y se encontraba en pleno desarrollo de su carrera deportiva. El club emitió un comunicado expresando su profundo dolor y declarando un día de duelo en honor al joven futbolista. Con profundo dolor, tenemos que comunicar el fallecimiento de Elian De Micheli, jugador de nuestra institución que formaba parte de los planteles de primera y quinta división. Y que vistió la camiseta de River durante toda su vida, declararon desde el club. Las muestras de cariño y condolencias no se hicieron esperar, y en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo a la familia y amigos de Elian De Micheli. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una joven promesa y envía fuerzas en estos difíciles momentos.